que la ha sacado a otro, casi cinco escaños, cuatro creo que han sido de diferencia, que es la primera lista, la más votada del bloque del centro-derecha, y que se pretenda que ahora el tercero quiera gobernar, oiga, esto, yo, o sea, acuerda que muchas veces lo he dicho, Ciudadanos me fío lo justo, ¿por qué? Porque pasan cosas como esta, porque si al final no nos entendemos aquí al sábado, la que vamos a ver es a gobernar a la Carmena, y yo lo decía antes de las elecciones, el único voto seguro que acredita el echar a Carmena de las instituciones y a la izquierda, se llama Partido Popular, porque luego vienen estas cosas, porque me acuerdo cuando nació Ciudadanos, que nació el albor de decir, nosotros venimos a regenerar la política, venimos a no hablar de sillones, a no hablar de cuotas, a no hablar de sueldos, a no hablar porque nosotros nos creemos lo de la regeneración política, oiga, es que no ha pasado ni un cuarto de tiempo en comparación con la historia que tiene mi partido, para que ya estén hablando de que si tú dos días te quedas el sillón de la alcaldía y yo otros dos, pero a cambio te doy como en un mercado, o sea, la comunidad, pero luego te doy esto, oiga, esto es mucho más serio, creo que gobernar una institución y gobernar un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Madrid requiere una altura de mira, requiere una fortaleza institucional y gubernativa para llevar a cabo los proyectos que de verdad desarrollan una ciudad como nada más y nada menos que Madrid, y eso no pasa por tener cada dos años, si ya es inestable la vida política, en el bien nacional, autonómico, con mociones de censura, como para que encima el único que tenemos tranquilo, que son los ayuntamientos, que nos toca votar cada cuatro años, también echemos más carga a la leña, que es la inestabilidad de cambiar de equipos, porque a quien se le ocurra eso, quien plantee eso de verdad, con un mínimo de raciocinio, acredita muy bien que no está capacitado para gobernar, y mucho menos una institución de la importancia, de la trayectoria y de la repercusión a nivel nacional, como es el Ayuntamiento de Madrid.